Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Hay poco cuero hoy. No, vale, viene la gente, viene la gente de allá, del, usame esto, del Congreso, del Congreso contra el fascismo. Ya están llegando, llegaron algunos que se escaparon temprano. Siéntense pues, por favor. Bienvenidos y bienvenidas al programa número 494, juéguenselo como quiera. Al revés o al derecho, como usted quiera, para arriba, para abajo, escoja, escoja, a gusto el cliente. Saludamos a todos y a todas con mucho cariño, mucho respeto, los hermanos y hermanas que están presentes en el Congreso contra el fascismo. Más de 90 países se han reunido aquí en Caracas, compañeros delegados y delegadas de más de 90 países. Han venido a nuestro país a escuchar, a traer su voz. El fascismo, yo decía temprano, que no es que el fascismo está llegando ahorita aquí. Así que uno tarda mucho en reconocer dónde está ese flagelo. Tenemos que afinar el pulso, ¿no? Porque cuando aquí en Venezuela, en la Cuarta República, desaparecieron 11.000 jóvenes, los asesinaron. 3.000 de ellos todavía no aparecen. ¿Eso qué es, pues? Fascismo. Fascismo. No sé, uno... Ah, está en el gobierno, el que levantaba la voz lo desaparecían y se acababa esa voz, güey. Toda la disidencia. Y el 11 de abril, los que salieron el 11 de abril contra el comandante Chávez, vean las fotos y vean las tomas, no son los mismos de ahorita. Y no ha cambiado nada, son los mismos, las mismas. Lo que pasa es que ellos son irresponsables, entonces se presentan cada vez que tienen una oportunidad como cero kilómetros y están más alillados que bueno. Están rectificados a cero cuarenta, ya no dan más, pues. Y se presentan una pulitura, ra, 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 aquí tú y yo... ¿Ah? No aguantan ya más... No, no hay más rectificación, a cero cuarenta ya están. No, hay que cambiarles el motor, pues. Entonces, bueno, al fascismo, aquí estamos andando esa batalla en Venezuela. Y estamos venciendo al fascismo. Ahora, esto no es un tema de cómo... No se llama de arrogancia, no, no. Pero lo que ocurra en Venezuela, lo que ocurra en Venezuela, lo que pasa en Venezuela, tendrá impacto en otros mundos, en otros países de este continente. Y tendrá impacto en todo el continente. Si nosotros logramos vencer como los estamos venciendo, el fascismo no se va a instalar en América. No se va a instalar. Si el fascismo llega a imponerse aquí en Venezuela, la ola que vendría sería terrible contra los pueblos. Terrible contra los pueblos. Por eso la necesaria unidad, incluidos, valga el término, aquellos que de alguna manera no son chavistas, pero que deben entender lo que significa el fascismo. Porque esos agarran a uno y después van por los otros, porque solo quedan los que ellos quieren. Los que ellos quieren y de manera circunstancial. El país es un pueblo unido, un pueblo fortalecido. Y bueno, ahí están las amenazas de los últimos días, pues. No entras amenazas. No tienen contra nosotros. Y ahí estamos nosotros de pie, y seguiremos de pie. Y voy a poner la etiqueta de una vez. La etiqueta es sencillita. Numeral fascista, nosotros... ¡Venceremos! Numeral fascista, nosotros... ¡Venceremos! ¡Venceremos! Nosotros los vamos a vencer y los vamos a joder. Para que lo sepan. Para que lo sepan. No les vamos a permitir que le hagan daño a este país. Hoy es 11 de septiembre, ¿verdad? No, Vienes de Coromotó hoy no. Eso no fue... Pero eso fue el domingo, el sábado es el domingo. Hoy. Pero hoy también asesinaron a Allende. Mire. Es cuando un soldado combatiente, por sus ideales, no tiene patria. Va donde tenga que luchar. Aquí está, miren. Enrique Massa. Enrique Antonio Massa Carvajal. Agosto de 1963. Revista Punto Final. Cada 12 de septiembre. Esa es la fecha de nacimiento de él. Cada 12 de septiembre se conmemora el aniversario del asesinato del estudiante venezolano Enrique Antonio Massa Carvajal, alias Pellisco, de 22 años. Víctimas de la violencia desencadenada por Augusto Pinochet hace 51 años en contra del gobierno constitucional del presidente Salvador Allende. Massa Carvajal nació en Aragua de Maturín, Estado Monagas. El 14 de diciembre de 1950 cursó la educación primaria en la escuela Cacique Taguay. Allí terminó como el mejor alumno del plantel. Luego ingresó a estudiar la educación secundaria en el liceo Miguel José Sanz de Maturín, donde destacó como el primero de su promoción. Debía viajar una hora y media. Eso es lo que los jóvenes de hoy no entienden, como eran las cosas antes. Entonces, debía viajar una hora y media y diariamente para llegar al liceo, lo que reforzó su constancia y perseverancia. Claro, no había liceo en Aragua y él tenía que agarrar un autobús, un autobús, igualito pasaba, perdónenme que uno se compare, pero igualito pasaba con los que vivían en el furrial. A las cuatro y media tenía uno que levantarse, pero el autobús, y si el autobús lo dejaba, listo pues. Se graduó como bachillera a fines del año 1967. En 1968 se matriculó en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela, UCB, y se incorporó a las bases del entonces Movimiento de Izquierda Revolucionario, MIR. Comenzó a formarse políticamente desde la adolescencia, en su natal Aragua de Maturín, desde donde salió su tío Américo Silva y Simón Saez Mérida, y otros familiares de destacada trayectoria política a militar en las filas de la izquierda revolucionaria. Tenía la intención de viajar a Cuba y cambió su destino a Chile por el atractivo llamado de Salvador Allende a la juventud. Enrique llegó a vivir en Santiago, en el barrio de Matucana, en casa de tres de sus compañeros, Alfredo Juancho y Marcel Ruh. Se mudaron muchas veces, pero siguieron en la capital hasta el día del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Fue aceptado en el séptimo semestre de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Chile, a la cual ingresó en el segundo periodo de 1971. A la vez que inició sus estudios, se incorporó al trabajo político. Dos organizaciones concitaron al interés de Enrique, el Movimiento de Izquierda Revolucionario, MIR, y el Movimiento de Acción Popular Unitaria, MAPU. Se incorporó de manera activa a las bases de ambas organizaciones, asumió la propuesta de los trabajadores y acudió a solidarizarse en su lucha al frente de los cordones industriales. En ese camino transitaron igualmente Pastor Martínez, Marcel Ruh, Juancho, Diego Uzcate y entre otros. Cuando fue levantada la sanción a los expulsados de la UCB y se dictó una amnistía para los perseguidos políticos, a Enrique le llegó la posibilidad de retornar a Venezuela. Sin embargo, tomó la decisión de quedarse en Chile y anunció su regreso para el año 74. Enrique estaba haciendo su práctica profesional en LAN Chile y laboratorio JECA militaba en la Revolución Chilena. El día del golpe fue a la universidad y al no conseguir compañeros para resistencia decidió reunirse con los obreros a pesar de ser convidado por otro venezolano a refugiarse en la embajada. Detuvieron y torturaron a los obreros en plena calle. A Enrique lo increpó un carabinero que le gritó ¡Tú, cubano, corre! Él habría respondido que era venezolano y que no correría, entendiendo que le sería aplicada la ley de fuga. Les dijo eso, entendiendo que le iban a aplicar la ley de fuga. Sin embargo, lo obligaron a salir de la fila y se le colocó contra una pared donde le descargaron 17 tiros. Su cuerpo fue arrojado frente a la fábrica de pastas Luchetti desde donde fue trasladado al Instituto Médico Legal ubicado en la Comuna de Independencia. El cuerpo de Enrique fue transportado a Caracas el 29 de septiembre desde donde sería trasladado hacia Cumaná bajo medidas extremas de seguridad. La instrucción entregada a su hermana María Isabel en el Ministerio por funcionario fue que el cuerpo no podía ser velado, sino que debía ser sepultado de inmediato. Al llegar a Cumaná el avión fue esperado por centenares estudiantes y personas de la comunidad conmovidas. El 30 de septiembre fue sepultado en el Cementerio General de Cumaná. El 11 de abril de 2018 en las instalaciones de la Casa Central Andrés Bello de la Universidad de Chile, el rector de la institución Ennio Vivalde entregó de manera póstuma los títulos de licenciatura a 100 estudiantes ejecutados por la dictadura. Entre ellos a Enrique Maza Carvajal, graduado. 45 años después como ingeniero eléctrico al acto acudieron amigos, compañeros y una sobrina de pellizco. Esa es la historia. Esa es la historia de los jóvenes. Esa es la historia de los pueblos. Esa es la historia de los que piensan distintos al poder. Al poder de las minorías, de los apellidos. Al poder de... del fascismo. Del fascismo. La gente cree que lo de Chile... Y no, él se lo merecía. Mira, aquí va Salvador Allende. Un valiente, ¿vale? Un valiente Salvador Allende. Allende fue asesinado. Habría sido resguardado por un guardaespalda cuando intentaba rendirse. Fusilamientos en masa con ataques aéreos desalojan fábricas chilenas. Bombardeadas universidades. También dinamitaron edificios con francotiradores en San Diego. Fusilan a exministros. ¿Y quién apoyó todo esto? Estados Unidos. ¿Quién promovió todo esto? Estados Unidos. ¿Quién ejecutó esto? Estados Unidos. Y ellos dijeron que iban a ser estremeceras. Mira, el Congreso fue clausurado. ¿No se le parece el 11 de abril? Preso general Prax. Y aquí está, mira la gente. Miren esto. Esto es lo que es una impotencia y una rechera sublime. Que le hagan esto a un ser humano. Es el odio y es el mismo odio de los fascistas de aquí. Esto. Esto es el mismo odio de los fascistas de aquí de Venezuela. No respetaron a nadie. ¿Cuántos muertos hubo? ¿Cuántos muertos hubo en Chile? Teníamos nosotros, yo tenía 10 años en ese tiempo. Yo recuerdo eso clarito. Y escuchaba a la gente hablar. No les importaba a nadie. Masacraron a un pueblo. 17 años gobernó Pinochet. ¿Cómo gobernó 17 años? Porque Estados Unidos lo mantuvo 17 años en el poder. Detrás de cada golpe de Estado en América Latina, sabe, y en el mundo. El mundo tiene que saber quién está al frente de ese golpe de Estado. Es el gobierno de los Estados Unidos. Es el imperialismo. Detrás del fascismo en el mundo está el gobierno de los Estados Unidos. ¿Quién permite la masacre y promueve la masacre del pueblo palestino? Los Estados Unidos. ¿Quién levantó el fascismo allá en Ucrania? Estados Unidos. Porque ellos quieren ser hegemónicos los dueños del mundo, ¿ves? Los dueños del mundo. Ahí es donde los pueblos tienen que levantar la voz, no una vez, sino un millón de veces. Sí, pero van a seguir intentándolo. Van a seguir intentándolo y amenazan. Y nos amenazan a todos. Mira, los documentos y fotos que condenan al general Pinochet. El general Pinochet tiene hoy un adorador como presidente. Sueña que lo digan, qué sé yo, Pinochet II. Un traidor a los estudiantes, a los trabajadores, un traidor a los movimientos de izquierda, un traidor a la patria grande. Esta foto portada contiene la prueba más patética del golpe de Pinochet. Un grupo de partidarios de Salvador Allende espera el triste final ante un pelotón de fusilamiento. Eso lo hacían aquí en Venezuela, antes que en la Chile de Pinochet. Aquí en este país, el tío de Tamara Sujú, era uno de los asesinos de jóvenes. Los capturaban, los fusilaban y le cortaban la mano para identificarlo porque ellos no iban a cargar cuerpo. Se llevaban solo las manos para ser reconocidos. Terrible, terrible. El mundo no puede estar en silencio cuando esa amenaza se cierne sobre la humanidad. Los líderes del mundo no se pueden hacer los pendejos cuando la amenaza del fascismo está ahí latente. ¿Qué fue lo que hicieron aquí con el pueblo de Venezuela el 29 de julio? Especialmente con las mujeres. Asesinaron a dos de ellas. Les tocaron la puerta, les marcaron las puertas. Los amenazaron. Las amenazaron. A ellas, a su familia. Y nosotros regresamos en tranquilidad y en paz. Nosotros no nos andamos persiguiendo. Ah, pero ellos se grabaron. ¿Qué quiere usted? Que no haya justicia. Ese es el cómplice, el mayor cómplice. El fascismo es la impunidad. Que no haya justicia. Aquí en Venezuela, tengamos la certeza que va a haber justicia. Va a haber justicia. Gracias. 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 Gracias.